Le pregunto cuál es la causa de las continuas contradicciones que hay entre usted y los miembros de su propio gobierno. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias señora presidenta. Señor Tudanca, no sé a qué contradicciones se refiere su señoría, pero en cualquier caso creo que esta sería una circunstancia contagiosa porque usted ya nos va acostumbrando a firmar una cosa y a no cumplirla. Muchas gracias. Para replicar el señor Tudanca. No se preocupe señora Herrera, yo se lo explico. Mire, resulta que usted ofrece aquí un acuerdo contra la despoblación a los grupos parlamentarios, el enésimo acuerdo, pero su consejera se va a Bruselas a ofrecer una posición ya cerrada sin contar con nadie, contradicción. Usted presume de consenso para una necesaria reforma estatutaria. A los pocos días su consejero de presidencia le da un ataque de celos y sentencia que no habrá reforma. Segunda contradicción. El mismo consejero esa misma semana desautoriza su posición y frente a sus llamadas permanentes al consenso sobre ordenación del territorio amenaza con un plan B si los grupos de la oposición no entramos al redil. Y, por último, usted ya sabe que votaría por dignidad la bonificación del céntimo verde, pero cuando nuestro grupo propone establecerlo junto con un arancel para el carbón de importación, su consejera tacha la propuesta de ridícula. Pero en un sorprendente giro dramático va una semana después a defender lo mismo a Bruselas, donde, por cierto, le dicen que es muy raro que su propio gobierno del Partido Popular no hubiera ya hecho esa propuesta. Así que sí, señor Herrera, contradicciones que ponen en tela de juicio sus políticas y que perjudican a los mineros, a los ganaderos, a los que sufren la despoblación o a los usuarios de la sanidad y la educación que están esperando que se reviertan sus recortes. Estamos ya, la verdad, cansados de su jueguecito de poli bueno o poli malo. Estamos cansados de verle rasgarse las vestiduras sin hacer nada. Esta semana tiene dos magníficas oportunidades de demostrar su coherencia y de predicar con el ejemplo. Hoy le vamos a pedir una vez más que se persone en el caso judicial del edificio de Arroyo y el polígono de Portillo. Primera prueba del algodón. Y mañana tendrá que apretar el botón y demostrar que realmente se cree esas cosas que dice sobre regeneración, sobre, por ejemplo, la incompatibilidad de cargos. Piénséselo antes de responder, porque la cosa suele empeorar cuando a usted le dan lo que yo llamo ataques de dignidad. Ya le dio una con aquello del céntimo verde para proteger nuestro carbón y le volvió a dar el otro día, cuando a pecho descubierto se ofreció a comparecer en la comisión de la trama eólica, queriendo demostrar su valentía y supongo que porque daba a entender que algo tenía que contar. Pues bien, le duró el ataque de dignidad apenas un día, porque cuando todos los grupos de la oposición, 42 procuradores, le pedimos comparecer, usted sacó a todos los suyos a negarle como San Pedro. Usted, que pasa tanto tiempo escondido en el despacho y aquí no se puede esconder, le vuelvo a preguntar claramente. ¿Va usted a comparecer en la comisión de investigación de la trama eólica? Sí o no, señor Herrera. Así de fácil. Por cierto, si le dan miedo a comparecer, no se preocupe. Yo le acompaño. No tengo ningún problema. Porque tienen ustedes una extraña concepción de la política. Se crea una comisión de investigación sobre un hospital que privatiza al Partido Popular con 657 millones de euros de despilfarro de dinero público. ¿Y quién piden que comparezca? ¿El presidente de la comunidad autónoma? No, el portavoz de la oposición. Pero no se cansan ustedes de hacer el ridículo, señorías. No se cansan ustedes de hacer el ridículo. Pero no se preocupe, señor Herrera. No se preocupe. Ya le anuncio que voy a comparecer. Así de claro. Mañana mejor que pasado. Si hace falta, comparezco el primero en esa comisión. Y, por supuesto, de forma pública y transparente. Yo, señor Herrera, no tengo nada que ocultar. Y sí, tengo mucho que contar. Y usted, señor Herrera, tiene algo que contar o que ocultar con el Hospital de Burgos. Y, mire, lo haré absolutamente orgulloso de llevar diez años peleando junto con los vecinos y vecinas de Burgos para parar esa monstruosidad. Y para demostrar también lo diferentes que somos usted y yo. Usted dijo en 2005 que la privatización del Hospital de Burgos iba a ser el proyecto más importante de su carrera política. Pues yo le digo que uno de los míos será acabar con ese gran legado político suyo y devolverles el hospital a los ciudadanos de esta comunidad, señor Herrera. Gracias, señora presidenta. No mienta usted, porque esto queda reflejado en el diario de sesiones. Yo jamás he podido afirmar esa monstruosidad según la cual la privatización de la sanidad o del Hospital de Burgos iba a ser el gran proyecto de mi carrera política. Entre otras cosas porque Burgos cuenta con un hospital público pagado con dinero público en el que prestan sus servicios funcionarios, trabajadores públicos, al servicio de todos los ciudadanos. No como el espantajos que usted y algunos compañeros mártires de usted establecían en la sociedad burgalesa diciéndoles que Herrera les iba a cobrar por ir a ese magnífico hospital. Pero volvamos. Procuramos que no haya contradicciones. Somos un equipo suficientemente rodado, experimentado, nos conocemos. Tenemos un programa, un programa electoral, un programa de investidura. Procuramos cumplir los acuerdos políticos y también los del diálogo social. Pero si existen contradicciones, la culpa la tendrá quien tiene las atribuciones de coordinación, las atribuciones de dirección. Ahora bien, el que esté libre de contradicciones, que tire, señor Tudanca, la primera piedra. Porque venga usted a hablar a esta Cámara de Contradicciones cuando se culmina, y hoy todavía hay tiempo para rectificar, una semana en la que se ha puesto una radical contradicción de su señoría, especialmente de su señoría, con los intereses que le tocarían, que tiene usted la obligación de defender desde ese escaño, e incluso contradicción con la mayor parte de su partido en Castilla y León, y con una buena parte de sus representantes, varones, presidentes de diputación y presidentes de comunidad autónoma en el resto de España, pues me parece un sarcasmo. Mírese usted primero, mírese también, señor Tudanca, al espejo, y luego, si quiere, hablamos de contradicciones. Contradicciones que su señoría haya quedado como el guerrero del antifaz, prácticamente como solo ante el peligro, porque al final le ha tenido que desmentir hasta el portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y parece que, según las filtraciones del día de ayer, hasta el propio don Pedro Sánchez, en esa defensa numantina de un pacto en el que hay un olvido ominoso de todo lo que significa mundo rural, agricultura, ganadería, diputaciones, y por lo tanto, lo que importa mucho, esencialmente, en Castilla y León. Porque yo le quiero recordar, señoría, yo le quiero recordar que un millón de castellanos y leoneses viven en ese medio rural al que usted olvida o al que usted desprecia. Le tiene que dar lecciones hasta el presidente del Partido Socialista en la Diputación de Soria, que creo que ha dejado las cosas perfectamente claras. Esa sí que es una contradicción. Eso sí, usted ha quedado como el más chulo. Ha quedado como el único defensor de las tesis de Ferraz por el hecho único que vienen desde Ferraz. Una lástima que no tengan una conexión virtual que le digan oiga, es que hemos cambiado de opinión y, por favor, realíñate. Habla por lo menos de modulación, habla por lo menos de modernización, habla por lo menos de adaptación a los tiempos. No, 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 no. Las diputaciones provinciales tienen que desaparecer. Eso ha dicho su señoría. Luego, contradicciones, cuando usted quiera. Ahora bien, en esto y con esta pregunta y con esa conducta ha quedado usted, permítame el símil taurino, como cagancho en Almagro. Yo se lo explicaré algún día. Muchas gracias. Gracias.